Bailadora Bailadora ¿Y ya se cansaron? Vámonos con nuestro segundo invitado especial Directamente desde Chirango, Habla Para que las niñas oren un taco de ojo Llega El Latin Nobel El hombre más guapo y más apuesto Comediante y chafer de la línea 69 del amor ¿Cómo ustedes? ¡Él es el Víctor! ¡Él es el Víctor! ¿Cómo ustedes? ¡El hombre más guapo y simpático! ¡Vámonos! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Él es el Víctor! ¡Sueve! 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 El que no grites que su mamá está muy gorda Y quiero saber Y que yo no sé Y quiero saber Y que yo no sé Lo baila el perrito Lo baila el mono Baila el rovestruz Baila todo el mundo Lo baila el mi cuido También el canduro Lo baila el poquito Pero fuerte un El baila el oso 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 Y por eso quiero Que bailen contigo Este movimiento Que se siente rico El baila el oso El baila el oso El baila el oso Y yo me pregunto Donde está el grito Que no de la gente Que no va a llegar temprano A su casa Los que vienen Solteros y solteras ¿Dónde están? Este es nuestro show De carnaval Vámonos Moviendo el cuerpecito Moviendo el esqueleto Vámonos Seguimos Que tenemos Y llegan Prácticamente Vámonos 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 Gracias.